Música Miércoles de Melón y Melames, donde Melón es un contrato laboral y Melames el sindicato. Me dijo el jefe que nos iba a dar un mes de vacaciones. El que no me crea, que tire la primera piedra. Yo soy Dana Bustamante. Yo soy Valeria Gómez. Y yo soy Ariana Suárez. Bienvenidos a Unius, mis llaves, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Se dio el zurdo pez. La unión de las izquierdas tuvo su primer paso hoy con la reunión de líderes políticos de distintos partidos de la izquierda ecuatoriana. ¿Se llegó a algo? Probablemente no. Y esto causó escozor en Carontelet. El presidente Novoa reaccionó al zurdo pez y casi, 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 que los llamó villanos que quieren detener el avance. Ajá. Y a Daniel Salcedo le dieron una palmadita. El centro de uno de los casos de delincuencia organizada más grande de la historia le dieron solamente 40 meses. Comenzamos con la izquierda. No, no hablo de que nos levantamos con el pie izquierdo o equivocado. No, no, no. Sino la izquierda ecuatoriana. Después de tantos años repitiendo la supuesta Unión Nacional de Izquierda, ayer movimientos de Cotopaxi hicieron un llamado a una reunión para todos los miembros de la izquierda. Y bueno, a este evento, que con cariño denominamos Zurdo Fest, asistieron algunas personas. La sorpresa la puso la Revolución Ciudadana, que recordemos con el Maggi siempre tuiteando. Nunca ha podido volver a unirse con otros partidos. Bueno, la presidenta del movimiento, Luisa González, confirmó su participación y, junto a Andrés Arauz, fueron. Al igual que Jimmy Jairala, de Centro Democrático, Guillermo Churuchumbi y Leonidas Isa. Igual no se emocionen, en la madrugada que el Maggi se enteró de esta reunión, no pudo evitar tuitear al respecto. Y aquí viene mi propuesta, amigos de izquierda. Bloquéenle el Twitter al Maggi para que solo hable de cosas no políticas por un año y esperen lo mejor. Ustedes pueden. Ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Pero esto causó un escozor allá en las tierras de Daniel Novoa. El presidente estaba inaugurando una escuela y escuchó un rumrum. Y este rumrum decía algo como, se están aliando todos para ganarme. Y pues, claro, decidió apagar el fuego, como mejor sabe, echándole gasolina. Nosotros estamos aquí inaugurando una obra que genera empleo, que genera comercio y todo. Hay un grupo de personas ahí, en una casa de la cultura, pues viendo cómo traban este progreso. Cómo se hacen una alianza negativa para fregarnos la paciencia. Qué bueno que vamos por el buen camino, dice el Prezi. El buen camino de 3.508 muertes violentas en 2024 y un ahorro de vidas de un irrisorio porcentaje. Esto mientras vivimos literalmente una recesión y el crecimiento económico es el más bajo de la región. Pero, hey, vamos por el buen camino. No os preocupéis. ¡Ay, sí! Yo soy todo un experto. Y si no nos creen que vamos bien, pregúntenle a Daniel Salcedo Bonilla, el señor que en pandemia nos dio las miserias más grandes con sus chanchullos en hospitales y cuyo accidente de avión nos reveló una de las estructuras de delincuencia organizada estatal más grande de la historia, al fin fue sentenciado. Daniel Salcedo era sentenciado a 40 meses de cárcel en el caso metástasis. Es increíble, ¿no? O sea, estos tráfican drogas, compran jueces, mueven plata. 40 meses de prisión. 40 meses, que es 3 años y 4 meses solo para ponerlos en perspectiva. Robar una gallina tiene una pena de 5 años. Así es, robar una gallina en este país es peor que robarle al Estado. Dejar morir a pacientes de COVID, vendiéndoles medicinas gratuitas a precios exorbitantes y ser un completo miserable. ¡Qué lindo, lindo país! ¡No manches, pinche gente miserable! ¡Tú eres un pobre pe... Ustedes porten de bonito en los comentarios y pongan lo que piensan de la sentencia de Daniel Salcedo. Y si quieren algo más bonito, saluden a este perrito. ¡Ápido! ¡Me lo quiero mover! ¡No voy! ¡No voy! Un gran abrazo y nos vemos mañana.